Bueno, resulta que esta maleta se quedó en el aeropuerto. ¿Se te hace conocida la maleta? ¿Quién sabe qué traerá? Ahí está. A ver, vamos a ver qué es... No sé lo que empaqué. ¡Guau! Es nuevo. Está nueva, ¿eh? Pues sí. Ah, ok. Ay, ay, ay. Bueno, bueno, ya ni modo, ya lo abrí. A ver. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Quieres probártelo? ¿Te lo quieres probar? Tal vez es tuya la maleta. Oh, sí. Fíjate el libro que trae. Comidas elegantes con los sobrantes. O sea, cero al desperdicio. Aprovechen los restos haciendo otros platillos. Disgusting. ¿Qué es eso? Ahora sé que no es mío. Ay, Dios mío. Es enunciado saludable. Ropa, ropa, ropa. Más, más. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Está bien, está bien. A ver, ¿qué más hay por acá? A ver, ¿qué es? Paquita, la del barrio. Es una cantante muy conocida aquí en México. Oh, ¿sí? ¿Sí? Pero le canta en contra de los hombres. Ah, no. Ah, uff. Las tapatías, ¿alguien la sabe? ¿Tú conoces a las tapatías? Es un mariachi o algo así. Es una banda. Oh, ¿sí? Sí. Bueno, esta es la primera para mí. Es la primera vez. A ver, ¿qué más? Ah, 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 ah. Claro, claro. That's a secret. Ese es un secreto. Thank you. Gracias. Ay, es esto. Grupo Cañaveral. Mala mujer. Nunca fui tu dueño. Echarme al olvido. Buenas canciones. ¿Te gustan esas canciones? ¿Estás practicando tu español? Practicando, sí. Sí, practicando. Sí, de otras maneras. Pero ella es genial. Es maravillosa. Oye, ¿esto? Y no hay ropa interior. Yo no veo ropa interior. Nunca viajas. Nunca viajas con ropa interior. Oh, bueno. No, pues. No, pues. Encontraste mis sorpresas. Bueno, vamos a regalar esta ropa que es de ella. No se crean, obviamente está maletas de otro rollo. Regresamos después de este corte. Cristina Aguilera, sus maletas y todo lo de ella está aquí en otro rollo. Va a cantar más. Véanla, no se despeguen.